Una reja doblaba, retrasos de más de 30 minutos y dos usuarios desmayados fue el saldo que provocó el caos de la estación Patitlán, del cual ayer le dimos información en este espacio, ¿se acuerda? Carlos Tejeda fue para allá, pero aquí le tenemos todos los detalles. Dos personas desmayadas, una reja doblada y cientos de pasajeros encolerizados fue el resultado de una mañana caótica para los usuarios del metro de la Ciudad de México en la estación Patitlán de la línea 9. Usuarios denunciaron en redes sociales retrasos de hasta 20 minutos en la salida de los trenes. Incluso demoraban hasta media hora en tomar el transborde de la línea 9 a la línea A. Andenes, escaleras y pasillos estaban repletos de personas desesperadas por llegar a sus destinos, lo que ocasionó que dieran portazo a una de las rejas que funcionaban como cercos para contener el exceso de afluencia. Ante el caos, policías y vigilantes cerraron el acceso a la línea 5. Además, el daño colateral lo sufrieron las estaciones Puebla, Velódromo, Ciudad Deportiva, Michuca y Chabacano de la línea 9, que también registraron saturación. Pues bueno, porque el trabajo, porque tenía que entrar a las 9 de la mañana y a qué hora son. ¿Cuánto tiempo lleva retrasada? Llevo dos horas, casi hora y media. El sistema de transporte colectivo solo se limitó a recomendar en su cuenta de Twitter utilizar como alternativa la línea 5, así como el servicio de Metrobús y camiones RTP, pero no informaron sobre el origen de los retrasos. También indicó que se estaban realizando maniobras de dosificación como una medida de protección civil para evitar que se rebasaran la capacidad de los andenes. E insistió en permitir el libre cierre de puertas de los trenes. Para poder salir de la estación Pantitlán, algunos ciudadanos se brincaban las rejas, pues llevaban más de una hora atrapados y sin poder moverse. Policías intentaron contener la situación, sin embargo, fueron rebasados por la multitud que continuaba empujando. Pese al movimiento y el desorden de cientos de usuarios, no se reportaron lesionados. Michelle Baltazar, Telediario Ciudad de México.